Miren, ayer terminó el torneo de baloncesto de La Vega. No, le pedí a la producción que no me colocaran las imágenes porque se armó un pleito ahí grandísimo, Víctor Lía dio un trompón a uno y se armó un tolete lío que hasta... Escúchame, escúchame. Hay imágenes de Adonis Núñez que estaba en un hospital con una herida punzante. O sea, una herida punzante a ese nivel. Pero no quiero poner esas imágenes porque así como lo colocaba en Twitter, yo no le di seguimiento diario al torneo de La Vega que es uno de los mejores del país. Es su principal evento deportivo para mis amigos veganos. Por lo que yo entiendo que también, como que estamos apareciendo demasiada gente hoy para estar publicando el problema. Cuando toda esta gente que no lo publicamos todos los días, tú ves, no aparecíamos. Hoy estamos apareciendo para publicar el lío. Ustedes saben que el lío está ahí y eso hay que buscarle solución, hay que buscarle la vuelta porque no es la primera vez. La Vega está cansada de terminar un torneo con silla, sillas o limpio. No vamos a tapar la vaina. Pero tampoco vamos a crucificarlo porque no son los únicos. Hay que resolver el problema del baloncesto en sentido general en el país. Por ejemplo, en Moca no fue peor. Digo, en Moca también terminó mal. Y en muchos otros torneos hemos terminado mal. En San Francisco hemos tenido problemas. Claro, nunca a ese nivel. A ese nivel no. Sacaron un puñal, una vaina. No. Pero hay que resolverlo. En todo el baloncesto dominicano hay que resolver esas cosas. Porque la familia no puede ir a esa vaina. Puede salir uno muerto de ahí. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. No importa cómo se llama el Carmen Lío. Hay que resolverlo. Hoy, por cierto, Víctor, el capitán de la selección dominicana, pidió disculpas. Eso sí quiere decir que asume la responsabilidad. Porque cuando tú pides disculpas es porque sabe que te equivocaste. Pero habla de que tuvo un partido completo, dos series, once juegos, señala, que le dieron muchísimo golpe. Imagínate. Imagínate. Los buenos jugadores como él van a recibir siempre complicaciones así. Pero eso no quiere decir que quiere pelear por eso. Los árbitros están para poner el orden y deben proteger a los diez jugadores que están en la cancha. Mis amigos veganos, pa'lante. Pa'lante. Vamos a tirar pa'lante. Vamos a reunirse ahí. Búscanle la vuelta a eso. Pero lo primero que deben hacer es que debe haber consecuencias. Si no hay consecuencias en esta vaina, se van a pasar la vida entera terminando los torneos con sillas volando. Porque no pasa nada. No pasa nada. Si matan uno, no pasa nada. Al otro año otra vez es llena porque eso es un torneazo. Debe haber consecuencias con los autores primero. Y después se reúnen y le buscan la vuelta para que eso no vuelva o que traten de que no vuelva a ocurrir. Porque su torneo, el de la vega, es de lo mejor que tiene la República Dominicana. No solamente en baloncesto. Si lo ponemos como evento, es un evento grande, de mucho nivel. Pero a nivel de organización deben cuidarse un poco más. El tema de la seguridad es muy pobre. Pues ahí estaba la seguridad mirando el pleito. Pues yo no lo vi el video. Mirando el pleito y corriendo. ¿Por qué policías del diablo son esos? Que estaban corriendo. Digo, no sé si eran policías. Tal vez era... Tal vez era... Seguridad privada. Tal vez. Pero bueno, suerte, suerte ahí. Yo apoyo a la vega y yo voy a seguir apoyando a los otros de la vega. Porque tienen que resolver esos problemas porque uno le va a coger miedo. Claro, hay que darle un encalmiento ahí a los culpables. Y también yo vi jugadores ahí, Junior, también. Oye. Tirando sillas y tirando de todo. Pero claro, pero es que si los jugadores no pelean, la fanaticada no tira nada. Porque usted no ha entendido que el principal motivador de esa vaina, para bien o para mal, son los mismos atletas. Si un jugador le da un trompón a otro y se fagan todas las trompas, a los fanáticos, ¿qué le va a quedar? Van a pelear también. Además, un juego siete. Había que prever eso. Juego siete. Un juego decisivo. Óyeme, eso no... Oyeeme. 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 Oyeeme.